Hola, ¿cómo están? Buenos días, feliz sábado. Espero que estén muy bien. Hoy quiero anunciarles que estoy en esta oficina aquí en la Ciudad de México para tener nuestra primera reunión de Consejo Estratégico, en la que estaremos sentando las bases de la Plataforma del Ciudadano de México. Pienso que será una jornada bonita, importante, interesante. Espero que algún día en mi vida, más adelante, recuerde yo este momento como un momento muy emocionante, muy emotivo para el país. Estaremos aquí tratando de sentar las bases de una nueva forma de hacer política social en México. Y con esta plataforma, y algunas otras que se están armando entre la ciudadanía, hacer la esencia formal de algo que pienso que esperó mucho tiempo y que ahora está concretándose en acciones que son sistemáticas y cada vez más organizadas para llegar a algo. Les quiero enviar a todos un saludo, avisarles lo que estamos haciendo y estar constantemente en contacto con ustedes. Quiero decirles que yo sigo siendo un ciudadano. Ahí está, perdón. En caso de que hubiera una candidatura, esta se presentará hasta noviembre del año que entra. Mientras tanto, sigo teniendo un carácter ciudadano, sigo siendo una persona común y corriente, sin ningún señalamiento particular, porque después de todo, no seré yo, será otro o yo el que llegue hasta el final. Y eso lo van a determinar ustedes, solamente ustedes. Por ello, va por México, Janet, buenos días. Ulises, independiente. No hay en esto un ápice de nada que tenga que ver con un partido político. Nada, nada, mi voto es tuyo. Ivette, gracias. Raúl, un saludo muy cariñoso. En Zaguayo, Jesús, Adolfo Ortega, buenos días. Rolando Durán, cuente con mi voto. A mí me gustaría que me dijeran cuál es para ustedes el problema más agudo que hay que resolver en el país. Quiero saberlo de ustedes y me encantaría que me lo dijeran, porque es lo primero que tenemos que consultar. Tengo una idea de cuál es el problema más grave que hay que resolver. Y me gustaría también saber sus puntos de vista. ¿Cuál es la plataforma? El candidato de México. La corrupción. Bueno, los policías en general, la corrupción en lo general, ¿no? La impunidad. Sí, la corrupción, perdón. La delincuencia que vivimos en todo México. La corrupción, como el número uno, la impunidad. Ponte pelo, no. Meter preso a Peña, no, ese no es problema. Corrupción, frenar tanto impuesto. Pedro, ¿por qué te destapaste desde ahora? Corrupción, inseguridad, delincuencia en México. Impunidad, corrupción, corrupción. La poca producción en el país. ¿En qué te apoyo, Pedro? Cari, en difundir que estamos lanzando esta iniciativa independiente. Quitarnos el fuego y que paguen por igual el PRI. La inseguridad, la corrupción. El problema, educación, corrupción en general. Corrupción, corrupción, corrupción se ve. La pobreza. Los servicios de seguridad social, la economía. El ISR, anóminas. Corrupción, todo mundo me habla de corrupción, corrupción, corrupción y solo corrupción. Esa está marcándome una pauta. Que paguen Moreira. La corrupción, finanzas, aplicación de la ley. Estado de derecho. Bien, cargos de la Vega. Yo creo que es el principal problema. La falta de infraestructura, corrupción, delincuencia. Activar la economía. Necesitamos generar oportunidades para que puedan crecer nuestras empresas, que haya empleos. Educación, el despilfarro, claro, un mal gasto, ¿no? Transparencia total pública. Educación, la corrupción. Limpiar de ratas al gobierno. Cambiar nuestra mentalidad mediocre. Ese es un buen punto, ¿eh? Los políticos apestan la ignorancia, la mala educación nacional. Me uno a tu proyecto. Impunidad. El error de dividir tres partidos. Salarios, prestaciones. Que no se cumple la corrupción. ¿Ve? Aplicar leyes a todos por igual. Educación, pobreza. Un pueblo educado, corrupto. Y repito, educación. Apoyo a personas con discapacidad. Es una cultura. Bien. Corrupción. López Obrador saca para sus campañas. Ah, ¿de dónde saca López Obrador para sus campañas de hablar? De su partido. El partido Morena tiene un presupuesto de unos 240 millones de pesos al año. No me voy a vender. Raquel, por favor. Me extraña. No es posible que apoyes a Teletón. Es un fraude. No. No es un fraude y por eso lo apoyo. Y si eso me desgasta, no me importa con tal de ayudar a los niños. Los niños. Ojalá y tú los vieras. Salud. Teniendo denigración a los médicos. Qué chistoso ya se siente el presidente. No, hombre, Pedro. Usted es un excelente comunicador. No, no me siento nada. Nada. Nada, ¿no? Me falta mucho para sentirme algo. Se los digo con sinceridad. Todo mi apoyo para usted, señor Ferriz. Corrupción, corrupción y corrupción. Bueno, me falta de amor y de respeto por un país tan hermoso y tan rico. Tiempo que dejen de burlarse de nosotros, los mexicanos, de parte de los políticos. Eras, me seguías y ya no. Yo quiero cambiar esa percepción de ti. Por favor. No desconfíes de mí. Estoy para ti. Aunque no quieras, estoy para ti. Dame tu opinión sobre este. Apoyo total a Pedro. Sé que tus propuestas. Quitar el poder a la iglesia, corrupción, educación. Una buena ley de protección animal. Muchas gracias a todos. Contigo todo nuestro apoyo. Ya basta. Hay un hartazgo, ¿no? En todo México. Tienes el apoyo de Tampico. Muchas gracias. Adelante, Pedro. Abajo el fuego. Y las ratas. Bueno. Yo estoy seguro que todos ustedes quieren cambiar este país. Quieren ser un mejor México y hacer un mejor México. Y todos ustedes, como yo, tenemos generaciones que siguen nuestra lucha en la vida. Quiero dejar México, quiero dejar México a las siguientes generaciones. Quiero como tú que haya país. Quiero esperar lo mejor del futuro. Pero para eso no me puedo quedar sentado esperando a que el futuro se dé solo. Tengo que trabajarlo. Y hacer que el futuro lo hagamos nuestras buenas intenciones, nuestro esfuerzo y nuestra más profunda fe. ¿Por qué estoy sentado ante ti ahora? Porque tengo fe. Si no tuviera fe, no tendría siquiera los arrestos para hablarte. Muchas gracias.